y qué tal amigos los saludos amigo el chino pérez de guadalajara con un nuevo vídeo que en esta ocasión les voy a contar de una nissan np 300 la que traigo yo de uso que de un de repente ya no ya no abrió el switch la agencia te da dos juegos de llaves y dos controles te da dos controles y dos llaves con ninguna llave quiso abrir el switch ya y quedó quedó trabado el volante ya no se mueve el volante para ningún lado y la llave ya no quiso abrir ya se quedó sale sale la llave pero no no abre no abre la llave bueno rápidamente te voy a decir lo que hice para quitarle porque queda estorbando para no hablarle a una grúa mira que vas a quitar este trae dos tornillos trae uno aquí y otro en el otro extremo en la misma parte que no te va a dejar quitar bueno ya sé que te deje quitar el de aquel lado o el de este lado porque el volante queda trabado si te deja quitar el de un lado quita el de un lado y el otro el hotel del otro extremo lo vas a tener vas a tener que quebrar la pata bueno luego de haber retirado el tornillo que te permitió quitar vas a hacer palanca con un desarmador suave y vas a levantar y retiras esta pieza vas a quitar esta pieza te recuerdo que no hay otra opción si te que si un lado no te permitió quitar ese tornillo vas a tener que quebrar esta patita porque el volante está trabado no hay forma de desarmarlo luego de haber retirado la tapita de arriba yo ya la retiré vas a vas a retirar un tornillo que trae pero antes de eso esta viene remachada esta base esta base la vas a quitar los remaches con cuidado ya están de ahí ya salió ya salió la base esta que recuerda de retirar dos tornillos que lleva por por abajo aquí en esta parte para que baje más la esta parte aquí agarran dos tornillos los quitas y ya baja baja más está esta pieza este plástico después este tornillo aquí aquí lleva un tornillo de desarmador de cruz lo quitas y retiras esta parte retiras la parte hacia abajo ya cae esta parte ahora te vas a topar aquí con un perno más que no se ve aquí está aquí está el perno fíjate bien cómo le vas a quitar ese perno este perno ahí está ese perno es que tiene rosca y es un sello es un remache de seguridad tú le vas a pegar le vas a hacer así le vas a pegar con un martillito suavemente para el lado en contra de las manecillas del reloj para que afloje que lo vas a vas a sacar ese perno después de haber quitado el perno ya quitaste el perno ok recuerda que lo vas a reemplazar por un tornillo de cabeza hexagonal para que no para que no vuelvas a batallar lo reemplazas por un tornillo luego vas a quitar este tornillo y otro tornillo que viene por la parte de atrás así lo vas a sacar esta luego vas a encintar la llave fíjate bien la llave se la vas a pegar con cinta a la antena fíjate bien esta es la antena y la llave aquí la la encinté con cinta aquí está la llave aquí está la llave aquí está asegurada con cinta ya está asegurada con cinta posteriormente con un desarmador con un desarmador plano lo metes al switch aquí está el switch lo agarras no puedo agarrarlo le das vuelta ahí está prendida la camioneta ahí está prendida ahí está prendida la camioneta recuerda que si no pones esta llave en la antena jamás va a arrancar porque no va a haber señal y aquí tenemos el switch aquí está el switch este es esta esta muela es la que es la que traba el volante entonces el switch se dañó de adentro vamos ahora sí que vamos a con un cerrajero a ver qué nos dice este switch a ver si va a tener reparación yo no soy cerrajero yo nada más lo hice rápido para no quedarme estorbando y poderme mover en la en la propia camioneta bueno en dado caso de que tú tengas el tiempo del mundo pues mira aquí está el tornillo uno y aquí está el otro tornillo pero si el volante te quedó bloqueado y te quedó te quedó interfiriendo los dos tornillos entonces tienes que quitar el volante tienes que quitar el volante para poder quitar esos dos tornillos y desarmar lo que yo lo que yo desarme pero yo no tengo ese tiempo de estar desarmando el volante se imaginan que yo por no quebrar esta patita de esta tapa deje 20 máquinas de construcción paradas se me hace ilógico pues mejor me compro otra camioneta y asunto arreglado entonces bueno si tú tienes el tiempo del mundo no quieres dañar nada quita tu volante y continúa con el protocolo bueno en muchos tutoriales yo he visto que pegándole a la llave girándola y pegándole suelta bueno déjame decirte que a veces a veces no siempre no siempre suelta yo te voy a decir que fue lo que pasó aquí para que no te vaya a pasar a ti fíjate yo no soy yo no soy cerrajero yo soy ingeniero mecánico yo le puse aceite yo le puse aceite a la llave cuando se me pegó y la introducí pero empeoré las cosas el aceite atascó el resorte y jamás lo dejó regresar entonces yo pensé que con el aceite pues iba a ser blandita pero fue fue peor fue peor que ya no quiso ya no quiso abrir ya no quiso abrir el el switch y me vi obligado a desarmarle pero como dejé dejé la camioneta estorbando te menciono te repito que dejé la camioneta estorbando entonces esta patita pues inevitablemente se quebró aquí está aquí está dañada la pieza pero pues fíjate bien la grúa te va a cobrar tres mil pesos por venir a moverla y esta tapa esta tapa vale cuatrocientos pesos pues mejor mejor daño la tapita y no le pago tres mil pesos a una grúa porque en cambio si bueno si quieres sacar su tapita intacta pues entonces tienes que desarmar todo el volante todo el volante en caso de que tú cuentes con el tiempo vaya y yo pues no lo cuento con ese tiempo así es que pues me veo obligado a tomar medidas drásticas y bueno tú te bajas de la camioneta la cierras y al minuto sola se pone la alarma si no te quedaste con una llave o un control fuera de ella y dejaste las llaves adentro vele hablando a un cerrajero porque bueno la verdad no sé la Nissan porque sacó este sistema de que se cierra al minuto de que te bajas ahí está ya se cerró ya se cerró la camioneta pero si el ladrón viene y está la camioneta cerrada si el ladrón te va a robar va a quebrar un vidrio o va a dañar una chapa si viene a robarte el ladrón a él no le importa que la camioneta se haya cerrado él te va a robar y si el ladrón es de más alta alcurnia que quiere la camioneta pues simplemente te va a poner una pistola en la cabeza y tienes que entregarle la llave para que él se lleve la camioneta para que la nissan sacó el sistema de que en su alarma se cierra la camioneta se cierra la camioneta y nada más te perjudica a ti como propietario de que se cierre de que te deja te deja en la calle te deja fuera la camioneta entonces aparte de que es un pésimo pésimo sistema que trae en el herraje esta camioneta malísimo aquí le dañaron esta chapa y esta puerta ya quedó bloqueada ya no abre ni de adentro ni de afuera le dañaron de aquí y no abre la puerta ni de afuera ni de adentro abre ya no se pudo abrir esa puerta hay que despedazarla de adentro para poderla bueno yo aquí yo desconecté el la parte eléctrica del seguro fíjense bien aquí voy a activar los seguros y el alarma ahí está puesto el los seguros y el alarma según ella pero yo como yo lo desconecté entonces la camioneta va a abrir ahí está ahí abrió ahí abrió y quito la alarma entonces a mí ya no se me cierra esta camioneta porque ya se me cerró ya me hizo pasar un trago amargo entonces ya no se cierra porque ya le desconecté el sistema eléctrico del seguro y el alarma pues sí lo tiene lo tiene activo pero bueno este este esta es la falla de estas camionetas el el herraje el switch y las puertas salió de muy mala calidad si te sirvió el video suscríbete a mi canal y dale like te espero para el siguiente video gracias